Desde las 4 de la mañana del sábado 25 de mayo, un grupo de 19 mujeres y hombres del pueblo caveca del territorio de Chinaquichá de Pérez Celedón, al sur de Costa Rica, afirman que están ejerciendo su derecho a la tierra-territorio. Ellos decidieron recuperar la finca Konohú, conocida anteriormente como La Silva, aparentemente usurpada actualmente por el no indígena de apellidos Marín Espinosa, ubicada a tres kilómetros al sur del Salón Comunal de Los Ángeles de Chinaquichá. Para este proceso cuentan con el mapa del lugar, además de la aprobación de recuperación por parte de la Asociación de Desarrollo Indígena y la lista de recuperadores. Según un comunicado de la Coordinadora de Lucha Sur, sur recibieron ya amenazas, sin embargo, continúan organizándose para ejercer y defender su derecho a la tierra. Precisa que siguen construyendo y mejorando las condiciones de sus moradas provisionales. Además, que ayer en la tarde se retiraron del lugar al grupo de finqueros que llegaron, pero que luego constataron que en la Casa del Peón hay varias personas y al parecer con armas. Los recuperadores cabécares exigen la salida inmediata a los peones y del ganado que aún se mantiene en la finca recuperada. Además, responsabilizan al Estado de Costa Rica por cualquier acto de violencia. En TV Sur Canal 14 conocemos que efectivos del Ministerio de Seguridad Pública están en la zona dando seguridad.